Chicos, chicas, este vídeo duraba más de 20 minutos y no quería hacerlo muy pesado porque es muy muy especial Así que os lo he dividido en dos partes, en cuanto a este vídeo llegue a más de 50.000 likes Os subiré esta misma semana la segunda parte y también deciros que tenéis un vídeo que grabó Mario ahí abajo en la descripción Así que gracias por darme la oportunidad, suscribíos al canal si no lo estáis y vamos con el vídeo Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tengo dos invitados muy especiales y un crack El crack es DJ Mario ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué te pasa tío? Los invitados especiales son aún más cracks, el primero ya es Skoke Hoy va a ser mi pareja en el reto y otro es Xavi Alonso, un placer tenerte en mi canal No te he elegido de pareja porque tengo algo conveniente con Koke y hoy no quiero llevarle de contrario que si no me va a ganar Os voy a explicar los retos así en cámara, el primero va a ser que tenemos la portería Si le damos a la escuadra o a la cruceta son tres puntos, si le damos al larguero son dos puntos y el palo un punto Y esto es como pareja contra pareja, básicamente, tampoco hay mucha competición pero... No, 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 si es malísimo como yo, o sea, pues ya está Así que vamos a tirar cinco golones cada uno y vamos a empezar con el reto de los puntos ¿Cruceta es tres puntos? ¿Cruceta qué estilo de cruceta? Yo he dicho que o dan la cruceta perfecto o dan la cuadra dentro, mientras tenemos la Gupro allí y todo se ve dentro Si, en realidad no son dos puntitos, ¿no? Está bien, está bien Este lo he jugado yo mucho desde pequeño Pero vamos a ver, estoy desventanado, estoy desventanado Como tú quieras Bueno Xavi, yo confío en ti, ¿eh? Eso es por Z, hombre, eso son tres 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 Es feo, que feo Es feo, la feo Z no es justo el cuadrado, pero eso a darle un poco Espectacular, que gran compañero Ya lo sabía antes de tirar, ¿sabes? Espectacular, delantero Vamos a quedar fatal Dos No confío en Coque, no pasa nada Dos No ¡Qué grande, chaval! Estuvo delantero Tú y yo vamos a quedar fatal 9 puntos, yo confío Espectacular, tú 9 puntos Vamos al segundo reto ya directamente Me voy a dedicar a hacer un canal de YouTube ¡Hala, hala, hala! Frase épica, algo que Para la presión ahora, ¿eh? ¿Te has visto mejor que antes? Te lo ha puesto muy difícil, ¿eh? Inventate algo, de Ramón a cuatro o algo No, no, déjate de Ramón Para mí son las botas Yo confío en Coque Son las botas nuevas, que madre mía Confío en el delantero ¡Sí! ¡Vamos! No, bueno, espérate ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Escuchame! ¡No! 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 ¡Tío! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y 8 puntos, chaval! Escúchame una cosa ¿Cuánto vamos? A ver, ¿cuánto vamos? ¡Que yo me he perdido ya! Esto es súper importante amerio yo no I ‎ ...ヌ no vas a dar ninguno O sea así de fácil Estaba crecido ya, estaba para volver, me voy a llamar a Sisu Vamos a tener que hacer el canal nosotros eh Pues ahora lo vas a ver que si Mario tu turno Yo es que soy más del FIFA tío, así que no pasa nada ¿Yo voy yo ahora? Si, si, vas tú ahora Como que quitas la presión Frase épica Mario Frase épica que Xavi me la ha puesto muy difícil tío para superar esto Tienes que sumar y luego la presión es suya Venga, vamos a sumar, vamos a sumar, venga, dos puntitos ¡Buena! Bueno, pero que pensaba yo ¿Quieres otro? Ah, bueno Espérate Vamos que le metes ¡Buena, buena! Ahí va perfecta Va, 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 venga, una más para asegurar ¡Noooo! ¿11 puntos? Vale, solo quedo yo ¿Habéis hecho 11 puntos? He arriesgado mucho Vale, ahora me toca a mí ¿Tengo que hacer cuánto? ¿Tengo que hacer? Quiero hacer 4 4 puntos 4 puntos para ganar Para ganar Bueno, para empatar, para empatar, ¿no? ¿Habéis hecho 11 vosotros? 4 para ganar Nosotros hemos hecho 11 ¿Habéis hecho 11? Vais 8 vosotros Vale, vale Qué presión, tío Qué presión, tío Es que jugártela ¿No te acuerdas del último reto que no le di ninguno, tío? No, pero lo vas a dar ahora Yo confío mucho en ti, tío No sé yo si confiaría Frase épica La frase épica es que vamos a ganar coquillo Lo que he visto es que mi compañero se la juega mucho No, sencilla Yo me la he jugado Yo me la he jugado Si hubiese portero Ha dejado el cuadrado pulsado, ¿eh? Mario Ha dejado el cuadrado pulsado No, de frase épica Frase épica Voy a intentar dar uno aunque sea Qué épico, tío Ya está, es que si no... Nada, nada, nada Muy bien, muy bien Muy bien ¡Vamos! Este balón me está... Espera, espera, espera Joder Qué presión, ¿eh? Ahí lo tiene Uff Espera, espera, espera Espera, ¿cómo vamos? Si le doy, ganamos Si le da al larguero, ganamos Sí, larguero, cuadra Y si le da al palo... Pero juega tela un poco Jórate Sí, joder Vale, vale, vale No te pongas nervioso Tú tranquilo, tú tranquilo, ¿eh? Tú tranquilo Tranquilidad, por favor Tú tranquilo, pero te la juegas ¡Oh! ¡Oh! Espera, te habías tratado perdido, ¿eh? Está muy bien El primer reto está muy bien Pero hemos ganado Oye, tío Es que yo soy muy malo en la larguera, tío Soy muy malo en la larguera, tío Lo tengo que ponerle a la escuadra Vaya, porque me has hecho Lo mismo es tirarle a la escuadra Porque si la tiro a la escuadra Tío, mira dónde está No está ni apuntando No está ni apuntando La U Eso lo borras Vamos a terminar esto Y el desempate va a ser hacer los penaltis Así que vamos con los penaltis Y ahí viene lo difícil Hola, Jorge Estamos Bueno ¿Qué tal todo? Todo bien, muy bien Bueno, te propongo un reto Es que este le da, tío Míralo ¿Ves? Es que siempre le da, tío Algo más fácil O sea, voy a tenerlo difícil Va a tenerlo difícil, tú, no yo, eh Tu comida favorita Es complicado, la verdad Que me gusta todo tipo de comida, pero bueno, eh Tío, no le da, tío, no yo. Vale a ver Vaya, venga, 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 venga... Vale, pues ahora quiero saber ¿Qué le pasa a Griezmann? ¿Qué le pasa y en qué sentido? Bueno, tengo que te pongas Epic, gui, gui, gui. Super épica Super épica Esa es muy facilita, vale, ¿cuál es tu ciudad favorita? Yo creo que mi ciudad es donde me crian en Madrid y es mi ciudad favorita, desde pequeñito siempre me han dado sus lugares, sobre todo por mi barrio Vallecas, que es donde me he criado y donde están todos mis amigos y toda mi familia. Claro que si, te has criado aquí además, en el Calderón prácticamente. Sí. ¿Hay mucha diferencia con el Wanda? Bueno, es diferente, cuando cambias a un estadio más grande hasta que se adapta todo el mundo, hasta que nos adaptamos nosotros, es diferente, pero necesitamos otra vez noches mágicas como había en el Calderón para hacerlo de nuestra casa otra vez. Vale, pues ahora que tire él, y si él falla... Sí, yo seguro fallo, si no lo voy. Falta. Te hago yo una pregunta. ¿Te digo falla la posta? Falla la posta. No, ve, inténtalo a ver. ¿Y le vas a hacerte una pregunta? No, a ti. ¿A mí? Sí. Que tienes que crucer el combo. Te has trocado. Ya puedes meterla. ¿Ya es de mí? Sí, sí, claro. No te preocupes. ¡Oh! La posta, ¿no? Para... Dispararle emoción. Pues te toca preguntarle. No, 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 te vas a preguntarte. Ella la pregunta a mí y te la pregunta a ti. No, bueno, a mí me gustaría saber ayer, en el descanso que os dijo el Cholo. Nada, que seguiéramos haciendo las cosas como las estábamos haciendo, porque iba a llegar el gol, porque teníamos mucha intensidad, porque estábamos presionando arriba, estábamos bien, que lo que le gustaba que cuando perdíamos el balón estábamos intentando presionar y volver a recuperarlo para tenerlo y que seguiéramos, que estábamos bien. ¿Tú crees que se necesita Diego Costa? O sea, que se necesita Diego Costa en el campo. Bueno, no sé si se necesita, la verdad que Diego aporta muchísimas cosas dentro del equipo. Hay jugadores grandes y hay que esperar, y luego hay que ver la decisión del míster si no lo pone a Diego. Si los delanteros están haciendo buenos partidos, también tiene que hacer las cosas bien Diego para luego cuando llegue entrar. Claro, porque hay mucha competencia. Te preguntaba lo de Torres, porque mucha gente dice que tanto Torres como Gameiro tienen falta de confianza porque al no contar con ellos tanto como ellos quieren, luego cuando salen están un poco bloqueados. Bueno, eso ya es decisión del míster, de ponerlos o no ponerlos. Y luego ya cuando sales, pues si le gusta lo que hace el míster, pues te pondrá o no te pondrá. Y a esta gente que dice que este Atlético no juega como antes, ¿qué le dirías? Bueno, no jugamos como antes, son rachas de los equipos. Nuestra filosofía siempre ha sido de trabajar, de intensidad, de presionar y estos últimos partidos se está recuperando todo eso. Vale, venga, pues ahora que tire él. Oye, es verdad, tío. Sí, el marco es pregunta fácil. Sí. Vale. Te lo va a tirar afuera. Bueno, con todos estos partidos que han tenido y este mal momento de la Champions, ¿qué os decíais unos a otros en el estuario? Porque supongo que ese golpe, ¿qué comentabais? Nada, apoyarnos poco a poco, ¿no? Y seguir trabajando, que no quedaba otra que trabajar para mejorar, ¿no? Y eso es lo que hablábamos entre los otros, ¿no? Las cosas que no hacíamos tan bien, pues intentar mejorarlas trabajando en los entrenamientos y eso es lo que hemos estado haciendo. Me toca a mí. No, ahora tú. Venga, ahora tú. Me están tirando todo afuera. Que no, no, ahora vamos en serio ya. No se fíean. Ya no nos quiere, tío. La voy a fallar yo a posta, mira. ¡Hola! Me tiran todo afuera. ¿Qué color favoritos? El rojo y blanco. ¿Ros y blanco? No, no, no. Uno, uno. Me gusta mucho el rojo. El rojo, ¿no? Sí. Vale, pues perfecto, ya está. Ahora ya manda un mensaje de fuerza a toda la afición para que crean. ¡Fuerza! 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 Mucha fuerza para todos. Mario, ¿por qué has tirado afuera? Fuerza épica. Espero que la pregunta sea más interesante. Claro. Que no sea tan fácil. Lo hemos hecho por la pregunta, creo. Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Oye, ¿podéis mandar un saludo a todos los televidentes de Deportes 4? Claro, yo lo veo todos los días, así que un saludo a todos. Somos aquí espectadores fieles, así que esperamos que también nos lo salís vosotros. Claro que sí. Claro. Gracias. ¿También? ¡No! ¡Qué épico se ha visto en la cámara, tío! ¡Qué épico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!